Amigos, estamos a punto de ir a la primera de tres peleas de título mundial esta noche. John Rayl Casimero de Filipinas está ya en el cuadrilátero para pelear con César Canchila, el ex campeón mundial de la Asociación Mundial de Boca. Viene con unas medias rojas por arriba de la rodilla el peleador filipino. Es algo que yo nunca había visto en 31 años en transmisiones de boxeo. Miren al filipino, hacemele una toma ahí debajo de la calzoneta. Qué manera de lucir las medias. Nos vamos amigos, al primer round Canchila ya fue monarca de la AMB en 108 libras. Vamos a ver cómo le va hoy buscando la corona de la Organización Mundial de Boxeo. Ojo, Chocolate González, ojo. Ojo, ojo, mucho ojo. Ojo, porque uno de estos dos señores puede estar próximamente en la mira. Echocorroncito Buitrago, de Chocolate González. De tantos niggas que hay en peso Paja y en peso Minimoca. De echadura de Casimero. El primer filipino que aprendió a decir vive el Boer. Ese golpe conectado por Casimero, Enrique ha dejado, ha de haber generado algún efecto muy negativo en el boxeador colombiano. Qué clase mano la del filipino. Sí, esos golpes en el primer round se sienten más duros porque está frío, está frío. Está frío. Asalto señores. Número, 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 número uno. Despegando la pelea. Colombia contra Filipinas. Y pierna dura del filipino otra vez al rostro del mexicano. Mexicano, dime a mí. Al rostro del peleador de Colombia que ha tenido grandes campeones como Rocky Valdés. Grandes campeones como Antonio Cervantes, Kid Pamele. Grandes, pero grandes, de verdad. Peleadores ha dado Colombia. Los hermanos Cardona. La derecha larga ahí del peleador visitante. Bueno, los dos son visitantes aquí, pero el colombiano vino de más cerca. Allá al de izquierda del colombiano. Están usando guantes negros, guantes Everlast, guantes norteamericanos el día de hoy. El ganador de esta pelea se convierte en retador oficial a la corona de Iván Calderón. Ellos están peleando por un título interino de la OMB. Pero el campeón es Iván Calderón, el boxeador que está invicto, el puertorriqueño. Como se dice ahora, el campeón, campeón. En una forma bien particular el culipino de hacerse un movimiento de altura. Sacuden al colombiano con un dereceazo. Arran con la cabeza, parece que lo tienen prendido. Otra derecha más con el culipino en la cabeza del colombiano. El colombiano contra la cuerda. Le está lloviendo cuero, 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 cuero. Al boxeador colombiano, el riposte, el colombiano. Lo vuelven a sacudir. Ahora retoma un poco el control nuevamente el sudamericano. Girando en llave de izquierda. ¿Y qué le pasó al colombiano? Se enteipó la calzoneta. Le quedaba aflojada la calzoneta. O no le pagaron el anuncio, pero se enteipó la calzoneta el colombiano. No me había fijado en ese detalle. Creía que era piquete. En 31 años nunca he visto eso tampoco. No, no, jamás, jamás de lo jamás. Se ando viendo cosas hoy en este boxeo. Un avión está sobrevolando el Estadio Nacional en estos momentos. Se debe ver presioso este ring. Desde el cielo. Señores, terminó el primer round. Damas, damas, caballeros y niños. Media paga también. Nos vamos al segundo asalto. César Canchila, el excampeón de Colombia, contra John Ray Casimero de las Filipinas. Lo castigaron y fuerte. Fuerte, de verdad, el excampeón colombiano en el round anterior. Cuando estaba en las cuerdas yo pensaba que esto se terminaba la pelea. Imagínate. No había respuesta de parte del colombiano. Y ahí Casimero enseñó unos 6, 7 golpes. Tres peleas de campeonato mundial en forma consecutiva el día de hoy. Después viene Gabriel en las zapatas de Argentina. Contra la costarricense Jana Gabriel, que va a causar sensación cuando esa muchachona suba ahí al ring. Se van a escuchar aplausos, silbidos, suspiros de admiración. Porque es una mujer muy guapa, muy hermosa. En la conferencia de prensa ella fue la que más fotografía, se robó. Y llegó en bikini al pesaje. Y aquello fue algo fantástico, como diría el yo. ¿Cómo estabas vos viéndolo en bikini? ¿Ah? ¿Cómo estabas vos viéndolo en bikini? Pues yo estaba pendiente del pesaje. O sea que yo estoy trabajando con el comité organizador de esta velada. Raúl número 2, Casimero, llaveando con la izquierda. Se peina el del filipino. Obviamente es admirador de los gallos. Y para andar ese peinado hay que ser admirador de los gallos. Oxeo Profesional, por Multinoticias, Canal 4. Pero algo pasa aquí en la esquina del colombiano. ¿Algo pasa? ¿Algo pasa? ¿Qué necesitan? Andan buscando un trapito. ¿Para qué es un trapito? Estamos a la orilla de la esquina del colombiano. Andan buscando un trapito. ¿Qué fue? ¿Para qué necesitan un trapito? Acaban de quitar un trozo de falda al ring del faldón aquí frente a donde nosotros. Porque necesitan un trapito. ¿Para qué? Vamos a ver. Todos los días se aprende algo. Miguel Díaz, el mejor entrenador del mundo, ahorita pidió un trapo. ¿Para qué? Para al ampasear el ring, hombre, que está mojado ardilla. ¡Qué maje que te veo! Le decía Carlos García a un amigo de nosotros cuando nos sorprendían con alguna tontera. Aquí estamos en el round número 2. Nos vacilaron con el trapito. Nos vacilaron con el trapito. Está por caer el telón de este episodio. No suena la campana, terminó el segundo. No la oyó el colombiano y la quería seguir. Regresamos. Amigos, vamos al tercer asalto. Aquí en la pelea del trapito acabaron con el faldón del ring aquí. Y lo que se necesita es un lampazo, no acabar con el faldón del ring aquí. Pero bueno, nos vamos amigos a la continuación de la pelea. Aquí son tantos combates que ya en las esquinas están completamente cubiertas de agua. Este es el boxeo profesional por Multinoticias Canal 4. Vamos a vivir momentos emocionantes dentro de poco aquí. Cuando suba el rincho Corroncito Huitrago. Para su pelea de campeonato mundial juvenil contra el Power Jiménez de México. Si usted está en su casa, todavía tiene tiempo de venir para acá. Todavía tiene tiempo de venir para acá. La entrada es completamente gratis. Lo bueno de hoy es que el público ha podido ver la pelea, las peleas de cerca. Tres peleas de campeonato del mundo en el ringside de cerquita y gratis. Eso, eso no se mira todos los días. Si es que falta la pelea de Jana Gabriel y falta la de Chocorron. Y si esta se va la decisión, estaremos como en hora y media en la de Chocorron. Así es que puede venir todavía, si es temprano. Usted pídale permiso a su señora. Le promete sacarla a pasear mañana. Y su doña le dice, sí, bueno, pues anda. Pero no te me libre, es bien mañana. Luego del primer asalto, Enrique, en que sorprendió al boxeador filipino conectando manos poderosas al colombiano. Tengo la idea de que el colombiano ahora sí ha hecho respetar sobre el cuadrilátero en los dos últimos rounds. Está peleando con más cautela, con más cuidado. Bueno, derecha dura del colombiano. Es que el estilo también del filipino no es fácil. Es un estilo a ratos un poco confuso. Es confuso y con pegada se vuelve doblemente peligroso. Te baja de repente la izquierda, después te la sube, te queda bien. Y con ese peinado de Gavilán Pollero. Es un lío este. Buen boxeador este Canchila, excampeón del mundo. La observamos como ha tomado la iniciativa de la pelea, aun cuando ha sido muy pausado las acciones sobre el cuadrilátero. Miguel Díaz, el destacado entrenador sudamericano. Y ustedes han visto en grandes peleas, Isla Pena y Atlantixita, está dirigiendo la esquina de César Canchila, el peleador colombiano. Y tiene Orlando Pineda también ahí, el colombiano Canchila. Pero se puso la batería en el primer round y no se la ha vuelto a poner. El señor Casimero, y ya estamos en el tercer asalto. Apareció un lapazo. Y Miguelito Díaz, el mejor entrenador de boxeo del mundo, premiado por la Asociación de Cronistas Deportivos de Estados Unidos. Recordó sus tiempos en su apartamento y le dio tremenda lampaseada a la esquina. ¡Regresamos! Especialmente el filipino, a la hora de soltar sus manos, lo hace con una potencia increíble. Este, Enrique, este boxeador filipino no anda que soltando las manos para puntear. Te suelta las manos para destruir a su oponente. Aquí seguimos con la pelea. La pelea de Canchila contra Casimero. Ahora es Canchila el que arranca violentamente. En el episodio, cada quien se divierte a su manera. Unos están siguiendo de cerca la pelea. Hay otros que están aprovechando la visita de las celebridades del boxeo aquí para tomarse fotografía. Anda causando sensación en el ringside. Shannon Briggs, el ex campeón mundial de peso completo. Muchas jovencitas, muchas damas nicaragüenses están tomando fotos con el gigantesco ex campeón mundial de peso pesado. Y hay algunas aficionadas del boxeo que le piden hasta su respectivo beso a la hora de la foto. ¿Sabes qué? Sharon Briggs fue campeón de una sola defensa. Pero campeón de peso pesado. Y ya te quedan tus chelines. Atacando el colombiano. Hace muchos años vino aquí un colombiano César Rebollo. Y una gran pelea con Hermógeno Frado y después lo noqueó Santana Guido. Colombianos peleando en este estadio. Aquel que le echaron al patito fuente. Marcos Verbel. Le metió un nocao al patito bárbaro esa noche. Sí, se llamó Marcos Verbel, el nombre del colombiano. Aquí peleó también un colombiano Eduardo Barragán en este estadio contra Santana Guido. La noche que de Igaso peleó con Miguel Ángel Castellini. Cuando Igaso le ganó el campeonato a Castellini. Antes venían muchos peleadores colombianos a pelear aquí. Aquí vino también, ¿sabes quién también era de Colombia? ¿Cómo? Se llamaba José Gámez. Ah, sí. José Gámez, no. José Gámez Leo era de Venezuela. José Gámez Leo era el campeón. De Venezuela, de Venezuela. Gámez Leo era de Venezuela. Falta menos de un minuto para que caiga el telón en este episodio. Aquí venían a pelear muchos colombianos de verdad y colombianos de mentira. Aquí peleaban colombianos de Puerto Cabeza, colombianos de Bluefield, colombianos de Bunky Point. Este es el episodio número 8, atacando el colombiano. Este es el round, el round, el round, el round número 8. ¡Qué clase de rechazo ese que le vendieron al colombiano! Pero resucitó. Resucitó como es el Briseño. ¡Qué clase de repunte ese de Briseño! ¡Bienvenido a la campana, señores! Termino el episodio. Ya volvemos. Aquí volvemos, amigos, al Rinsight. Llevando a ustedes imágenes en cámara lenta. ¡Qué clase de rechazo ese! ¡Qué bárbaro! ¡Qué salvaje! ¡Qué clase de rechazo la que le metió Casimero! Y hay que tener muchas condiciones para levantarse después de ese... Vos sabés que él lo tiró y le ganó el round último, el colombiano. Después de ese metrallazo que le metieron. Es clase peleadora. Vamos a tener el himno nacional de Nicaragua cantado por Laureano Ortega el día de hoy. Ya dentro de poco tendremos la pelea de Chocorroncito Buitrago. Por el campeonato mundial juvenil, la pelea principal de hoy. Finalmente quedó de última. La pelea de Chocorroncito. ¿Sabés que ha sido increíble la labor del filipino? Porque él complicaba casi a Canchila a base de mucha velocidad. Pero mantener ese ritmo, Enrique, la pelea es difícil. Oye, el colombiano, el colombiano está de mañoso, poniéndole, pisando, pisando al filipino. Bueno, el botín izquierdo del colombiano está cayendo sobre el botín izquierdo de Casimero. Y se lo deja encima y lo deja prensado y después no se puede mover Casimero. Por eso lo sacudió ahorita dos veces. Es el rey de la maña el colombiano también. Y todas esas cosas, todas esas marrullerías, son las que no aprovechan, no aprenden los boxeadores nicaragüenses. Porque en boxeo, si no la haces, te la hacen. Acuden al filipino ahora, se animan. En la esquina de Canchila, Pineda, Miguelito, Tuto Zavala. Una izquierda más que recibe el filipino. Viene como del Briseño también. Repunteando y repunteando. Dejé el boxeo profesional por Multinoticias, Canal 4. Ya de izquierda. El colombiano. Trollaba y ahora una ceidilla de golpes. El campeón colombiano. Y le deja ir otra vez la derecha y la izquierda. Y lo casó con la derecha en el costado. Va a dormir de lado tres semanas ahora después de ese perencaño que le metieron en el costado. Va a tener que poner un parche de eso, parche poroso. Eso, Enrique, que el otro día veíamos la pelea entre Donnie Nietes y Eric Ramírez. Y Nietes precisamente se apoyaba en su derecha para destruir al mexicano. Bueno, cuando Víctor Kinian, o Víctor Kinian, perdió frente a Nomito Donaire, una poderosa derecha es lo que lo manda la ronda. Aquí observamos a otros filipinos que también tienen una mano derecha de esa espeluznante. O con la derecha que le dejó ir a Alexia Vilicostelo. Eso era terrible esa derecha. O la de Kevin Rooney. Nos vamos a ir a Vilicostelo y a Kevin Rooney. Sí, oíme, están recordando los muchachos de la unidad móvil. Ellos han aprendido mucho boxeo desde que Grandes Campeones del Boxeo se transmiten nuevamente por Multinoticias Canal 4. La de Vilicostelo fue sensacional. Fantástico. Kevin Rooney fue increíble. Pero con esta derecha no lo tiró, pero fue mortífero frente a Ray Boom Boom Marcini. Y mañana Grandes Campeones del Boxeo en su edición dominical presentará la mejor presentación de un Nica esta noche. Primero, vamos con todo Canchila. Vueles de la cuerda buena de los años buenos de CRT. Ahí está el muchacho soltando jab, soltando jab constantemente. El boxeador de Colombia, otro jab por parte del colombiano. Se agacha, se levanta el filipino, casimero, trata de llegar a las falsas costillas del boxeador Canchila. El colombiano en la mitad, bajo la lámpara central, soltando cancho. Lo que pasa rozando la cabeza del filipino, casimero. Dos últimos rounds de esta pelea con todo. Tú eres bueno, tú eres de la cuerda de los fallos de CRT. Ahí está el muchacho de Filipina, casimero, soltando la izquierda, pega los guantes de Canchila. Canchila es el muchacho que tiene la pantalona de color negro y el tricolor colombiano. Izquierda, la derecha del colombiano que va hacia el rostro del pegador de Filipina. Constantemente llevando la iniciativa al colombiano. Y está marcando, bueno, punto, otra izquierda del colombiano hacia el rostro del filipino. El filipino está recibiendo, la derecha sin distancia, se queda ahí el muchacho de Filipina. El colombiano mete su izquierda ahora en recto, que va otra vez al rostro del filipino. El filipino ya sabe cómo pega el colombiano. Ya se quedó el filipino en ese momento. Otra izquierda y otra derecha de Canchila hacia el cuerpo del filipino. Y el filipino trata de meter su gancho hacia las falsas costillas del boxeador de Colombia. Otra derecha en gancho por parte del colombiano hacia los brazos del boxeador de Filipina. Y la derecha otra vez del filipino hacia el rostro del colombiano. Y otro knockdown. Eso era lo que tenía que cuidar el colombiano. El Harry Posta, el filipino, que nuevamente tira al colombiano con otro knockdown. Tiene ese problema Canchila. En el décimo primer asalto. Tiene ese problema si se confía demasiado. Ahí está, destiendo la lección. Terminó la pelea. No hay nada que hacer, eh. Nocao fulminante, por parte de Casimero, que es el nuevo campeón del mundo de la organización mundial de boxeador. Nocao fulminante. No hay nada que hacer, eh. Ahí está tendido el boxeador de Colombia. Nuevo campeón del mundo de la organización mundial de boxeo. John Rayl Casimero, 19 años de edad. Este boxeador de Filipina. Él admira mucho a su compatriota. Lo admira demasiado a Manny Pacián. Ahí está el médico. Y quedó la sensación del boxeo mundialmente en ese momento. Ahí está el boxeador de Filipina. Bajó demasiado la guardia, eh. Bajó demasiado la guardia el boxeador de Colombia. No sé si no se le trató eso ahí en la esquina, eh. Pero mire, se confió demasiado. Y mete la derecha en recto. Y golpea el oído. Es un golpe fulminante, eh. Cerca al oído peligrosísimo. Usted que sabe cómo se golpea, mi querido José Bernardo. Y observe usted, ahí no había nada que hacer. Ha ganado la pelea nítida, claramente. El boxeador John Rayl Casimero. Que se convierte... Que se convierte en... Que se convierte en...